Estamos construyendo un programa entre todos. Estamos hablando de educación, de transportes, de la movilidad, de todo lo que nos interesa a los medinenses. Os animo a todos a participar y a construir conjuntamente el lugar donde queremos volver. Me gusta Gana Medina porque creo en la participación de la gente, de las personas. La motivación es lo que quiere aportar cada uno y lo que cree que puede aportar. Gana Medina es importante por el qué, pero sobre todo por el cómo. ¡Bueno, bueno, bueno! Recuperar la atención a las personas con dependencia garantiza una sociedad más justa. Hay que garantizar la accesibilidad, la movilidad de todas las personas. Tenemos que garantizar la permanencia de nuestros mayores en sus domicilios. Las ayudas de emergencia tienen que tener una respuesta mucho más ágil para que de verdad cubran las necesidades que tienen los ciudadanos. Tenemos que dotar al personal del CEAS de los recursos y de los medios económicos necesarios para que puedan llevar a cabo los planes de inserción. La participación ciudadana es uno de los ejes claves del gobierno municipal. Tu opinión en consultas populares directas. Por la implicación social frente al oportunismo individualista. El Ayuntamiento implantará mecanismos que permitan el control efectivo del gasto y de la contratación pública. Por el deporte base y las escuelas deportivas de Medina del Campo. Favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte. Buscamos una Medina verde, limpia, amable y respetuosa con el medio ambiente. Aprovechamiento de los recursos municipales. Justicia ambiental y social con políticas justas y sostenibles. Por una planificación deportiva de eventos a primer nivel con la participación de los clubes y entidades deportivas de Medina del Campo. Comentaremos el alquiler y la rehabilitación de las viviendas. Definir la planificación de la ciudad entre todos y todas. Políticas municipales por una vivienda digna. Debemos organizarnos y definir nuestro propio espacio urbano. Rodilón y Gómez Narro formamos parte de Medina. La educación es sinónimo de igualdad. Hay que impulsar la participación de la comunidad educativa. Necesitamos poner en valor el patrimonio artístico y cultural de Medina del Campo. Hay que reconocer a las asociaciones de Medina y sus aportaciones al municipio. Medina necesita unas fiestas participativas y conectadas con la cultura. Es importante que nuestros jóvenes no abandonen el municipio.